Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti en este día domingo. Vamos a ver primero qué energía es la que se mueve y después qué es lo que tú necesitas saber de tus guías, qué mensaje te dan tus guías. Diez de copas. Nueve de bastos. El colgado. Diez de bastos. Ocho de copas. Reina de copas. Cinco de copas. Diez de espadas. Y rey de bastos. Empezamos a soltar cargas, las tres. Empezamos a soltar situaciones que nos cansan, que nos pesan. Problemas. También. Sí, dicen problemas. Empezamos a soltar problemas. O sea, hay un cambio, ¿no? Hay realmente un cambio. Situaciones familiares, ¿puede ser que tengáis algunos? Yo creo que sí. Muchos de vosotros, la situación, el problema o lo que os cansa, lo que os satura, es algo que tiene que ver con la familia. ¿Vale? Situaciones de obstáculo. También. Cargas. Muchas cargas. Lastres. No personas, que sea un lastre, entiéndeme, sino lastre de problemas, de situaciones. ¿Vale? Todo esto se deja atrás. ¿Vale? En sí, las situaciones donde te afectaban más eran la parte emocional. Fíjate, el cinco de copas aquí al lado, de la reina de copas, es como una inestabilidad emocional, ¿no? O sea, es como una bajada de ánimos. Yo siento que algo, esa frase que acabo de decir, siento que algunos os hace así un chic, ¿no? Es como si algo te hiciera sentir mal, como si algo te hiciera caer en desánimo. Pues todo eso queda atrás. Diez de espadas, cierras, con todo eso. Y el rey de bastos, a ver, esa carta a mí me habla mucho de la zona de confort. O sea, ¿qué para ti es el confort? Porque realmente lo que estábamos viendo aquí no era confort, era todo lo contrario, ¿no? Era más que confort, era una situación que, bueno, que te hacía sentirte mal. Y realmente aquí te sientes bien. O sea, es que siento que vas a soltar algo que te va a hacer sentir fenomenal. Pero fenomenal. ¿Vale? Y sobre todo veo eso enfocado en no, a ver, no personas. Que puede ser que algunos sortéis una persona, ¿eh? Yo veo más un problema familiar. A lo mejor estabas cargando con un problema familiar, ¿verdad? Y no te beneficiaba. No era tu problema. O no te das cuenta que no puedes hacer nada, que no depende de ti. Eso es otra persona. Puede ser. Vamos a sacar ahora la última carta de consejo de los guías. La hermandad de la rosa, belleza y devoción, la sacerdotisa, la mística, la maestra. Esa carta habla de los dones. Tú sabes una cosa. Sabes que siento que no podías conectar con tus dones, tal vez por esa inmensa carga. Sí, puede ser perfectamente también. Que se te coincida eso. Bueno, pues aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.